hola amigas bordadoras hola amigos bordadores cómo están bueno venimos con un proyecto en punto español seguimos con el punto español y este proyecto es interesante porque es en ángulo muchas veces se nos presentan situaciones en las que tenemos que bordar en ángulo y se dificulta un poco este proyecto si bien es sencillo tiene sus particularidades fíjense es todo toda la base toda la base está hecha en punto asterisco entonces vamos a ir usando nosotros los cuadraditos oscuros en este caso en realidad aquí debiera estar uno por medio pero ustedes saben que como es el esquema ahora lo van a ver en la tela más tal vez más claramente entonces hacemos un asterisco y fíjense que en la siguiente vuelta dejamos vacío ese y hacemos uno de cada lado en la siguiente llenamos el medio y así vamos a dejando dejando siempre uno de por medio entonces hacemos 1 2 3 4 así hasta el número 8 que es este una vez que hacemos el número 8 volvemos al medio y hacemos uno más que es para hacer esta flor y luego aquí solamente seguimos también en este mismo sentido con filitas de 3 para hacer lo que sería el ángulo y luego los laterales aquí vamos a ver yo lo puse en colores pero en realidad esto va a ir en blanco y azul ahora se lo voy a mostrar la realidad es que estos son esas flores para las que usamos todos los todas las puntitas de los asterisco que tienen cuatro pétalos grandes y cuatro chiquititos vamos a hacer doble este doble pasada vamos a hacer estas tres blancas estas azules y el resto blanco bien ahora vamos a mostrar la base en la base en la tela como quedó esta es la base hecha en la tela fíjense ustedes enfocamos un poquito mejor para que se vea el ángulo entonces lo que les decía ahí ven que acá como lo hice sobre los cuadritos oscuros se ve más grande que en el esquema que les mostré pero ven que es lo mismo que les decía hacemos el primero luego hacemos dos salteando del medio luego hacemos tres usando otra vez el medio y así vamos completando hasta esta fila esta fila que es la de ocho que va de aquí hasta aquí de aquí solamente después nos queda hacer el uno más en el medio que es la puntita de la flor y luego que completamos filita de tres bien entonces vamos a empezar a bordar qué vamos a hacer cómo lo vamos a bordar bueno yo les dije que lo primero que hacíamos era bordar flores blancas estas primeras flores las vamos a bordar blanca esta y las dos laterales y luego vamos a bordar las azules bien vamos a empezar entonces a bordar tomamos este como central y desde aquí hacemos los pétalos largos que son uniendo las que están a mayor distancia las puntas que están a mayor distancia hacemos dos pasadas en cada una luego venimos ahora vamos a unir este con este que son pétalos más chiquitos ven después este es más largo y este es más pequeño muy bien vamos ahora al pétalo más pequeñito siempre vamos a hacer dos pasadas entramos ahí vamos a la del frente vamos a la del frente acá se nos hizo un nudo hay que desarmarlo ahí fue está rebelde este hilo no quiere pasar ahí fue entonces hacemos otra pasadita como dijimos este estos pétalos son un poco más cortos que los otros este es más cortitos que el de atrás vamos ahí vamos abajo este estos ángulos son muy lindos para cuando uno borda mantelería o o alguna 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 prenda por ejemplo una blusa escote en B entonces que quedan muy bonitas aplicándoles un un recorte de tela cuadritos si es que la blusa no lo fuera también podría ser la blusa en tela cuadritos y si no se le aplica como una pecherita o algo así con el escote en B bordado en punto punto español bien acá vamos a hacer la otra pasada vamos uniendo en este caso las puntadas más largas son las que unen las patitas oblicuas si bien aquí hacemos la segunda y vamos entonces a otra de las los pétalos más cortos fíjense que en este caso como lo hacemos lo estamos haciendo blanco y cubre mucho el cubre los cuadrados oscuros se va a ver mucho más blanca esta parte porque luego vamos a trabajar con azul entonces aquí vamos a hacer otro pétalo cortito el que une los horizontales las puntadas horizontales esto a lo mejor se ve un poco lento pero para los que recién empiezan es útil porque pueden observar cada uno de los puntos y entonces no perderse cuando van a hacerlo que a veces si uno no tiene muy claro uno confunde las patitas a unir y no sale el dibujo bien ahora vamos a una de las patitas largas unimos con la de enfrente y ya tenemos hecha más de media flor fíjense que queda muy bonita porque es como una margarita doble nosotros hacemos alguna a veces una de cuatro pétalos fíjense que esta de ocho pétalos es muy linda queda muy 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 bonita y al hacerlo en blanco como lo estamos haciendo que parece un como un broderí este hilo hoy no sé qué le pasa que se anuda todo el día a veces pasa bueno el hilo macramé es un poco difícil bien ahora vamos a otra patita más corta unimos unimos esta patita con esta de enfrente con esta grande y luego con esta chiquitita y ahí vamos terminando esta flor bueno veamos entonces acá hicimos las flores como habíamos hecho la muestra en blanco son tres en ángulo y luego hice las azules en línea lo que agregué ahora que vamos a hacer es el borde porque este ángulo lleva un borde por fuera y otro borde por dentro entonces vamos ahora para que ustedes vean como se hace el borde lo que tenemos que hacer es en cada una de la de los puntos de los asteriscos que tenemos ven en este caso lo que hacemos es bordearlo entonces hacemos tres líneas unimos lo que serían los asteriscos volvemos a hacer tres líneas como guardando o resguardando el asterisco bien entonces empezamos salimos del ángulo este vamos al otro ángulo venimos a hacer la paralela y cerramos y cerramos estamos estamos entonces guardando resguardando el asterisco bien luego que hacemos hacemos como que lo unimos como si fuera una cadena unimos este con el asterisco siguiente si y luego vamos arriba vamos a acercar un poquito la cámara así lo vemos mejor vamos arriba luego cruzamos al de enfrente y cerramos entonces hacemos como cajitas que van guardando los asteriscos luego venimos hacia adentro y unimos asterisco con asterisco si creo que se ve clarito bien entonces esto que vamos a hacer con esto esto lo vamos a hacer alrededor de todo el ángulo y de la guarda porque este ángulo que supongamos que es vamos a suponer que estamos haciendo un mantel este es el ángulo y después va a seguir hacia los costados hacia los laterales la guarda que vamos ahora a bordar a continuación bien entonces me quedo guardando vamos a continuar vamos a continuar guardando todo el borde lateral para luego llegar a la guarda la guarda que es la que va a ser los laterales de este ángulo que empezamos a guardar bueno aquí tenemos terminado el borde externo ¿si? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer lo que se va a convertir en la guarda que va a ir a lo largo de lo que nosotros este deseemos hacer ¿no? si este ángulo va a ser como dijimos para una blusa será solo el ángulo pero si nosotros queremos con este dibujo hacer por ejemplo todo el borde de un mantel entonces vamos a continuar esta guarda que vamos a comenzar ahora a lo largo de ese del ancho o el largo de la prenda que vamos a hacer bien ahora vamos a hacer cuadraditos esto ustedes lo han hecho muchas veces los que me siguen lo han hecho ya muchas veces es una guarda muy sencilla que simplemente une las patitas oblicuas de los asteriscos simplemente eso vamos a unir las patitas oblicuas de los asteriscos y vamos a armar cuadraditos cuadraditos que en este caso van a llevar dos pasadas de hilo pueden ser también tres si a ustedes les gustara hacerlo más gordito podrían ser tres bien vamos hacemos uno y que vamos a hacer con estos vamos a hacer uno blanco y uno azul entonces acá hacemos el otro pasamos por las patitas oblicuas volvemos a pasar si volvemos a pasar tensamos no mucho ustedes ya saben que no hay que tensar mucho porque si no se deforma lo que estamos haciendo si y ahí muy bien entonces que vamos a hacer ahora vamos a hacer dos cuadraditos blancos dos azules dos blancos dos azules así todo la extensión que tengamos para bordar bueno fíjense entonces que completé los cuadraditos uno blanco y uno azul como les dije ahora lo que estoy haciendo es el borde de adentro que en este caso yo elegí hacerlo azul también podría ser blanco esto cada uno decide lo que le gusta también todo este trabajo podría hacerse solo en blanco para que quede como si fuera un encaje un proverí en realidad yo como lo pensé para algo más de uso en la casa bueno lo hice en dos colores pero ustedes como siempre les digo pueden decidir queda muy bien que usemos el color que además de blanco usemos el color de fondo de la tela excepto que hagamos un trabajo multicolor como el que hicimos la semana pasada también podría ser un trabajo multicolor podríamos hacer cada flor de un color distinto los bordes de otro color eso ustedes lo van viendo y lo van decidiendo bueno aquí entonces estamos haciendo el último bordecito el bordecito interno y con esto nos queda terminado el trabajo de hoy espero que les haya gustado si es así me dan un like un dedito hacia arriba si no se suscribieron háganlo y la semana que viene volveremos con otro proyecto seguramente también va a ser en bordado español porque pensé que este mes de enero vamos a hacer todo bordado español que es lo que la mayoría me está pidiendo o me piden siempre entonces vamos a terminar con este trabajo y volveremos la semana que viene con un nuevo trabajo en bordado español les agradezco mucho les mando un gran abrazo hasta la próxima semana